Bueno, hoy vamos a estar viendo entonces la tercera parte de termodinámica y lo que se refiere a máquinas térmicas, segundo principio y aplicaciones de primer principio. Vamos a estar viendo una continuación de la clase pasada, tiene bastantes cosas nuevas, lo que viene ahora es bastante de índole teórica, pero tiene aplicaciones prácticas muy cotidianas, así que eso también lo vamos a estar viendo. Vamos a recordar un poco el enunciado de las leyes de la termodinámica, la ley cero, que es la de equilibrio térmico, que estuvimos viendo en la primera parte, la tercera ley, que no se puede alcanzar el cero absoluto, y las dos que vamos a estar haciendo hincapié hoy, que son la primera, que la energía no se crea ni se destruye, solo cambia, se transfiere, y la segunda ley, que todo el trabajo mecánico puede transformarse en calor, pero no todo el calor puede transformarse en trabajo mecánico. Estas son enunciados, digamos, la primera, la ley cero y la tercera ley son enunciados simples. La primera y la segunda ley tienen enunciados bastante complejos y tienen muchas interpretaciones. Hoy vamos a estar viendo varias interpretaciones de la segunda ley y el martes que viene vamos a estar viendo otra interpretación diferente que tiene que ver con el concepto de entropía, que es muy conocido. Todo el mundo habla de entropía y nadie sabe qué es, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es una máquina térmica? Básicamente una máquina térmica nos va a transformar calor en trabajo, pero ese calor no se va a transformar totalmente en trabajo, sino que vamos a tener un residuo de calor, va a haber algo que la máquina transfiera al su medio. Entonces las máquinas térmicas absorben calor de una fuente, realizan trabajo mecánico y desechan algo de calor a una temperatura más baja. Este diagrama, en realidad, el diagrama sin las flechas es un diagrama de presión y volumen, ¿verdad? Las flechas están indicando por dónde entra el calor y por dónde sale el calor, como si esto fuera, como si el triangulito representara la máquina térmica, ¿sí? Si un diagrama pasa por un proceso cíclico, sus energías internas inicial y final son la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo arranco de 1, paso por 2, voy para 3 y vuelvo a 1, cuando llego de vuelta a 1, la energía interna, el delta U, es 0, ¿sí? Entonces desde ahí puedo deducir un montón de cosas que vamos a estar usando ahora. Entonces vamos a ver ahora una pequeña animación. Bueno, lo que estamos viendo acá entonces es, primero, la fuente de calor, ¿sí? Que es un montón de carbón encendido. Este carbón encendido le está transfiriendo calor, está aumentando la temperatura de esta agua, de este recipiente de agua. Esta agua está vaporizándose, se está pasando a través de este tubito, llega acá y fíjense acá lo que pasa, ¿sí? Bueno, ahí le aumenté la fuente de calor, ¿sí? Le puse más carbón a la máquina, así que debería estar andando un poquito más rápido. Ahí entra el vapor, ¿sí? Y después este vapor va a salir por la chimenea, ¿sí? Lo que quede como residuo va a salir por la chimenea. Entonces fíjense que en la medida que el pistón aumenta y después baja, mueve esta manivela, mueve este engranaje y ese engranaje es el que hace después que se mueva un motor, ¿no? Que se mueva una rueda, esto podría ser la rueda de la locomotora. Y fíjense que también está ligado a este pequeño hilito que está acá y este hilito va a verificar, va también a ver si la admisión de ese vapor es mayor o menor o si pasa por otro lado, ¿sí? Entonces, esta es una, la primera máquina térmica, la primera que fueron las locomotoras que se hicieron, fíjense, en 1788, después empezó toda la revolución industrial, ¿sí? Después de esto empiezan a aplicarse estas máquinas a un montón de otras cosas, no solamente locomotoras, sino todo tipo de máquinas térmicas. Y por supuesto se fueron empezando a perfeccionar. Esta es la primera de todas. Bueno, entonces lo que estamos viendo en un diagrama sería, yo tengo un foco caliente, en este caso el foco caliente en el dibujito es el carbón encendido, y un foco frío que sería el aire donde la chimenea tira el humo, ¿sí? Dentro de la máquina entonces va a entrar este calor, esta máquina va a producir un trabajo, el trabajo que yo voy a ver como movimiento de las ruedas, movimiento de engranajes, y ese humo que tira, ese residuo de la combustión, va a tirarse al foco frío, ¿sí? Esta sería la chimenea. Entonces durante el proceso cíclico yo absorbo un Q1, ¿sí? Un calor que viene de esta fuente, realizo W y tiro Q2. Este Q1 siempre va a ser más grande que este Q2, ¿sí? O sea, esta energía que se transfiere acá, la mitad, si se fijan bien en el dibujo, está bien a propósito de las líneas de puntos, este Q que entra va a ser igual a este trabajo más este Q2, ¿sí? Son formas de energía diferentes, una es en forma de trabajo y la otra en forma de calor. Bueno, entonces lo que vamos a pensar ahora es que yo lo que quiero es que las máquinas tengan un buen rendimiento. ¿Y qué es un rendimiento? El rendimiento de cualquier cosa, de cualquiera, ¿eh? De una cuenta bancaria, de lo que ustedes quieran hacer, siempre va a ser lo que quiero obtener dividido lo que invierto. Entonces en el caso de una máquina térmica va a ser el calor que yo le estoy ingresando a la máquina, en el caso del de Aramita anterior sería Q1, y lo que yo voy a obtener es el trabajo, el W, ¿sí? Entonces con esto tengo el rendimiento de una máquina térmica. ¿Cómo puedo pensarlo entonces? Como bien dijimos, si a Q1 yo le saco el trabajo, sí, si yo quiero sacar el trabajo, a Q1 le saco Q2, me quedo con W, ¿sí? O sea que si yo quiero expresar esto en función de los calores nada más, lo que puedo decir es que ingresa calor del foco caliente, sale el foco frío, por eso QC y QF, ¿sí? Y entonces, bueno, si hago esta cuenta me queda 1 menos QF sobre QC, ¿sí? Lo que siempre tengo que recordar es que este rendimiento, fíjense que es 1 menos algo, este algo siempre va a ser mucho menor que 1. Así que si esto no me da mucho menor que 1, en algún lugar le estoy pifiendo la cuenta. Bueno, entonces llegamos al segundo principio de la termodinámica, que tiene un montón de anunciados y esta es una manera de anunciarlo, ¿sí? El segundo principio, una manera de verlo es que esta máquina que está dibujada acá es imposible, ¿sí? Lo que me está diciendo es que yo no puedo transformar todo el calor que entra a la máquina, todo todito, en un trabajo. Siempre va a haber algo de residuo. O sea que este rendimiento nunca va a llegar al 100%, porque esto nunca va a ser 1 sobre 1, 100 sobre 100, ¿sí? Siempre acá se va a perder algo y por lo tanto esta relación nunca va a ser del 100%. De la misma manera podría pensar en un acondicionador, ¿sí? En una bomba de calor o en un refrigerador. Lo que voy a estar pensando acá es que yo tengo un depósito de frío, imagínense una heladera, ¿sí? Donde yo le saco calor y lo llevo a un depósito caliente. En este caso imagínense una heladera en verano, ¿sí? Bueno, no puede ser ahora también, pero tiene más gracia. En verano yo le saco el frío al agua que metí para convertirla en cubitos y ese residuo de calor va a ir a mi cocina, al radiador de atrás de la heladera, ¿sí? ¿Cómo hago que esto funcione? La enchufo a la heladera, le agrego trabajo, voy a estar haciendo que algo haga funcionar una máquina con un trabajo externo, ¿sí? Sobre el sistema y eso va a hacer que chupe calor del depósito frío y ceda calor al depósito caliente. En este caso vamos a estar hablando de eficiencia y recuerden hace varias firminas cuando yo quiero sacar el rendimiento de algo que es lo que quiero obtener dividido lo que invierto, ¿no? En un refrigerador lo que voy a tener, lo que quiero es sacar calor del agua para que se transforme en cubitos y lo que voy a invertir en este caso es trabajo. Entonces fíjense que la relación me queda al revés, ¿sí? Y en este caso las cuentas son muy diferentes a cuando hacemos un rendimiento de una máquina térmica. Entonces otra manera de enunciar esto es decir que una heladera nunca va a funcionar si no la enchufamos. Si nosotros metemos la cubetera en el freezer y pretendemos que se enfríe sola sin enchufar la heladera, no va a pasar, ¿sí? O por lo menos es altamente improbable. Entonces esta es otra manera de enunciar el segundo principio. ¿Cómo funcionaría entonces una heladera? Ahora, nosotros tenemos acá la heladera, ¿sí? Y lo que vamos a estar haciendo es haciendo pasar, ¿vieron las serpentinas de la heladera? Bueno, lo que estamos haciendo es pasar un gas, ¿sí? Entonces este motor que es el compresor lo que va a hacer es hacer una alta compresión de este gas y acá va a haber una válvula de expansión. Al expandirse el gas se enfría y como se enfría yo le inyecto acá gas frío y por conducción se enfría todo lo que está afuera. Esta serpentina a su vez va a hacer que el gas se caliente de nuevo y vuelve a entrar al compresor y vuelve a hacer el ciclo, ¿sí? Por lo tanto, atrás de la heladera donde hay un radiador bastante importante es donde va a estar toda la salida de calor. Si nosotros esto lo ponemos en algún lugar donde no pueda radiar calor, la heladera va a funcionar muy mal, ¿sí? Si por ejemplo lo ponemos al lado de un horno, la heladera esta va a tener que hacer muchísimo trabajo en el compresor para refrigerar y poder hacer todo el truco de enfriar la heladera. Yo les voy a contar un chusmerío y es que alrededor de 1905-1910 había un señor que trabajaba en una oficina de patentes y que estaba obsesionado con sacar una patente de una heladera y jamás lo logró. ¿Saben quién era? A que no adivinan. Un científico que después fue muy, muy conocido. ¿Einstein? Sí, señor. No, ¿en serio, profe? En serio. Einstein quería hacer la patente de una heladera y nunca lo pudo hacer, ¿sí? Le ganaron de mano, no sé. Después se dedicó a otras cosas un poco más complicadas, pero en esa época este era un problema todavía abierto y no existían las heladeras, digamos, no estaba implementada esta tecnología. Imagínense que a mediados de siglo recién, del siglo XX, recién aparecieron las primeras heladeras. Así que el problema de Einstein, que era hacer una patente de una heladera que funcionara, se resolvió mucho después. Igual le fue a revolucionar a física, ¿sí? Sí, sí, pero imagínense la frustración del tipo, ¿no? O sea, había problemas muy prácticos que no pudo resolver y sin embargo resolvió los que son complicados. Es una anécdota que me gusta contar para que vean que no todo el mundo es un genio todo el tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces la equivalencia entre los enunciados de Clausius, que ya sé que no se acuerdan cuál era, y que había un plan, no importa que se acuerden cuál es cuál, pero que son equivalentes, lo que está diciendo es que son equivalentes. Y para eso lo que hacemos es decir, vamos a poner un motor común y vamos a poner uno que viole el segundo principio, ¿sí? Entonces nosotros decimos que esto funciona. Y lo que vamos a decir es que los conectamos a las mismas fuentes térmicas. Esta sería la fuente fría en azul y la fuente caliente en rojo. Si nosotros lo que hacemos y asumimos que esto funciona, lo que estamos diciendo es que el calor que sale de acá sería el mismo calor que ingresa de este lado y que este mismo calor que está saliendo para acá es el que absorbió de acá, ¿sí? O sea, este es un mismo calor. En cambio acá tenemos un motor común que absorbe Q1 y sale Q2. Si nosotros sumamos estos dos efectos, lo que vamos a tener es que esto se anula, ¿sí? Vamos a tener Q1 menos Q2 se va a anular y acá lo que vamos a tener es un calor que entra y un trabajo que sale, que sería el enunciado de Kelvin Planck, ¿sí? Acá en realidad en vez de Q1 sería Q1 menos Q2, pero bueno, es la idea. Así que bueno, a partir de un motor imposible conseguimos otro motor imposible. Es equivalente a la imposibilidad. De la misma manera podemos probar lo contrario con otra máquina ficticia. En este caso sería un frigorífico y decimos que si nosotros tenemos un frigorífico común, una heladera común en la cual sacamos calor de un lugar, ingresamos trabajo para sacar más calor afuera y tenemos un frigorífico imposible, de este que decía que no se podía hacer, que saca calor de un lugar y, perdón, que todo el calor lo convierte en trabajo, vamos a tener también el mismo principio de Clausius, ¿sí? O sea que las dos cosas son, tanto el refrigerador imposible como la máquina imposible son equivalentes y los dos están violando de la misma manera el segundo principio. Bueno, vamos a ver entonces ahora una máquina térmica, por ejemplo, un motor de cuatro tiempos, ¿sí? ¿Cómo es que funciona un motor de cuatro tiempos? Lo que vamos a tener es varias etapas donde suceden diferentes cosas y para esto también les voy a mostrar, a ver si anda el GIF. Este sería un motor en funcionamiento, ¿sí? Tienen como varias etapas donde tenemos, yo nunca me acuerdo las cuatro etapas del motor de cuatro tiempos, si alguno se la acuerda, si fue escuela de técnica y se los encargo, lo vamos a ver en la filmina siguiente. Lo que se hace acá es que trabajen todos los pistones en diferentes tiempos, ¿sí? Para que a medida, esto de acá visto de costado tiene como una especie de palanca y todo esto se transforma en movimiento, si ustedes se fijan acá este costadito, esta rueda que está dando vueltas, es el motor, el trabajo que nosotros queremos sacar de este motor, ¿sí? Estas piezas que no se ven acá muy bien de costado tienen una forma asimétrica que lo que hacen es dar vueltitas, es generar a través de este va y ven una vueltita del motor. A ver si está en la filmina que viene de costadito. A ver si la tenía en otro lado. Agúntela un cachito. Acá está. Bueno, este primero es el ciclo de Otto. En el ciclo de Otto lo que vamos a tener si tenemos un diagrama de volumen y presión es arrancando del punto A, que esto es un poco más complejo de lo que está dibujado, pero esta es la simplificación con la que vamos a estar trabajando, ¿sí? Primero voy a tener una compresión. ¿Cómo me doy cuenta que es una compresión? Porque baja el volumen, ¿sí? Entonces se comprime, pero al mismo tiempo está subiendo la presión. ¿Sí? Es una compresión. Y acá dice que es adiabática. ¿Alguien se acuerda qué quería decir adiabático? Bueno, adiabático es que no hay cambio de Q, ¿sí? Fíjense que la flechita de los Q están acá. Acá lo que está haciendo es, no es ni a la misma temperatura, ni al mismo volumen, ni a la misma presión. Lo que está haciendo es que no haya intercambio de calor. No entra calor, ni sale calor. Eso es adiabático, ¿sí? Entonces a través de esa curva llega hasta este punto con un menor volumen y una muchísima mayor presión. Acá se enciende el combustible, el chispazo, ¿sí? Hace... Uy, perdón, me fui muy atrás. Hace... Se entiende, hace flash. Es algo casi instantáneo, ¿sí? Se enciende el combustible, aumenta muchísimo la presión porque se transforma el gas y después vuelve por otra adiabática. Acá se llama carrera de potencia. Es una expansión. Ahora aumenta el volumen de vuelta. Todo esto que estamos hablando es lo que sucede adentro del pistón, ¿sí? Y de nuevo se baja la presión, ¿sí? Bueno, lo que hace acá es expulsar el calor a la fuente fría. Acá tenemos, bueno, el rendimiento que es la definición y acá tenemos la animación. Fíjense que hay un pasito más que es este de acá abajo. Bueno, esto yo no lo puedo pausar porque es una animación en GIF, ¿sí? Pero fíjense, admisión, compresión, combustión y expansión. La combustión es este que hace flash, ¿sí? Y después hace una pequeña carrerita como que vuelve acá. Entonces es un ciclo de Otto y es el que usa un montón de motores. Otro motor que es conocido es la del ciclo diésel. ¿Qué tiene de diferente? Fíjense que estas dos también son adiabáticas y esta también es a volumen constante. Sin embargo, la que está acá costadita es a presión constante. Es la única diferencia, ¿sí? Tiene otro ciclo, pero es bastante parecido. Bueno, ahora vamos a ver la gran vedette que es el ciclo de Carnot. Nadie me va a poder dar un ejemplo de ciclo de Carnot porque este es un motor ideal. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que en física no trabajamos con cosas reales sino que trabajamos con modelos de cosas reales? Bueno, este es un modelo de un motor que no se puede construir, ¿sí? O sea, hay un montón de aproximaciones a este motor pero nunca va a ser un ciclo de Carnot perfecto. Entonces lo que vamos a tener en este ciclo que fíjense que el pistón siempre pareciera ser lo mismo, ¿sí? Pero acá lo que vamos a recorrer son dos adiabáticas dos curvas donde no hay intercambio de calor y dos isotermas, ¿sí? Entonces, todo esto que está pintado de rojo esto que está acá es el trabajo que puede desarrollar el motor. ¿Cómo me doy cuenta que es el trabajo? Porque si yo lo recorro para acá y integro esta curva voy a tener trabajo positivo y si voy para el otro lado cuando recorre el puntito rojo para el otro lado voy a tener trabajo negativo. Entonces lo que tengo que hacer es todo el área bajo la curva el total del área bajo la curva le tengo que restar este pedacito que está por acá. Y lo que me queda como trabajo neto es lo que está pintado de rojo. Bueno, entonces, ¿cómo vemos el ciclo de Carnot? Vamos a pensar primero si arrancamos desde el punto de este A fíjense que está en una isoterma pintadita de rojo y una isoterma pintadita de azul, ¿sí? Estas isotermas significa que esta está más caliente tiene mayor temperatura que esta que está acá abajo. Todas las isotermas cuando ustedes tengan que pensar en isotermas todas las isotermas tienen esta forma, ¿sí? Esta de acá. ¿Está bien? Y a medida que yo me voy más para allá la temperatura aumenta la temperatura es mayor o sea que esta isoterma de acá tiene una temperatura mayor que esta isoterma de acá. Y estos dibujitos que están por acá en vertical estas de acá son adiabáticas, ¿sí? Estas de acá significa que es una curva que no tiene intercambio de calor que varía todo varía la presión, el volumen y la temperatura pero lo que no está cambiando es el calor. Entonces en la primera parte del ciclo voy a tener una expansión isotérmica acá me estoy expandiendo está aumentando el volumen y está ingresando calor al motor ¿sí? Al pistón en este caso. Luego voy a seguir expandiéndome pero esta vez adiabáticamente sin intercambiar calor con el medio fíjense que se expande hasta cierto punto y después continúa un poquitito más y después se comprime isotérmicamente acá es donde sería la explosión digamos y termina comprimiéndose adiabáticamente ¿está bien? Entonces hace todo este ciclo y consigue todo ese trabajo. ¿Qué tiene de particular este ciclo? El ciclo de Carnot Primero, Carnot fue uno de los primeros que investigó las máquinas los motores y hizo todo el análisis del rendimiento y demás ¿sí? Esto sería con un gas ideal acá está explicado bien el volumen perdón la energía el trabajo y el calor ¿sí? De cada una de las partes del ciclo ¿dónde tenemos? En la primera parte en la isoterma el delta U es cero ¿se acuerdan por qué el delta U es cero en un isoterma? ¿Por qué esto acá es cero? ¿Recuerdan que el delta U porque depende de la temperatura exactamente siempre depende de la temperatura ¿sí? Bueno, tiene un montón de cosas acá y depende del delta T si yo lo que estoy diciendo es que el delta T no existe ¿sí? en la temperatura final e inicial son iguales quiere decir que el delta U se mantiene en cero Bueno, entonces lo que estoy diciendo es que el trabajo y el calor son iguales y como esto es una adiabática bueno, responde a la forma de la adiabática que es con un logaritmo natural ¿sí? Son isoterma ¿sí? Esperen que borro acá un cachito ahí estamos Bueno, entonces isoterma primero adiabática en la segunda en la adiabática de la segunda voy a tener una transformación de volumen y el calor es cero entonces yo sé que delta U va a ser igual a el trabajo ¿sí? El delta U tengo la expresión de siempre y el trabajo lo saco como menos delta U Luego paso a la transformación de isotérmica de vuelta o sea, voy para este lado del ciclo de nuevo tengo el delta U igual a cero y el Q igual al trabajo la expresión es muy parecida pero ahora tengo dos volúmenes diferentes ¿sí? Este volumen A y este volumen B son completamente diferentes estos dos y de ahí paso al último tramo de la máquina de Carnot que es otra adiabática con calor cero y variación de la energía interna igual a menos el trabajo o viceversa Bueno, ahí cerra el ciclo y este es el ciclo de Carnot ¿Por qué es tan perfecto por así llamarlo? Y ahora vamos a ver por qué porque hasta ahora aparece un ciclo común tiene, qué sé yo varias curvas ¿qué me importa a mí? O sea, qué sé yo cómo es el trabajo todo esto Bueno, este es un tema que siempre lo toman en los finales ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Si uno hace las cuentas lo que nos queda es que el rendimiento está relacionado con las temperaturas ¿sí? Haciendo la definición del trabajo y la definición del coabsorbido a lo que llego es que el rendimiento es 1 menos T2 sobre T1 Este rendimiento es el máximo que podés conseguir ¿Está bien? Entonces vos lo que haces es decir bueno, a ver yo voy a trabajar entre, no sé estoy haciendo un motor que va a trabajar en Rusia o no sé o en la Patagonia y la temperatura afuera va a ser de menos 10 grados pero el motor adentro va a tener 50 grados bueno, entonces quiere decir que si yo pongo la temperatura fría acá y la temperatura caliente acá que me queda un quinto hago la cuenta y esto me queda un rendimiento de no sé el 80% ¿sí? yo sé que el motor real nunca va a llegar al 80% ni que hablar del 100% ¿no? el 100% ya sabemos que no hay pero si Carnot me dice que el rendimiento máximo es del 80% cualquier otro motor va a ser un rendimiento menor que ese ¿sí? esa es la cuestión con Carnot entonces además de esto lo que estamos diciendo con el teorema de Carnot es que las máquinas de Carnot son reversibles que esto no es cierto para todas las máquinas ¿sí? no es cierto que vos agarres una máquina y la pongas a funcionar al revés y te funcione de refrigerador cada máquina tiene sus particularidades ¿sí? entonces bueno una de las cosas que podemos pensar es que todas las máquinas que funcionan reversiblemente entre los mismos focos tienen el mismo rendimiento y entonces acá te ponen como la máquina de Carnot esto sería en el caso de un motor que tenga mayor rendimiento los pongo a laburar juntos ¿sí? y lo que me queda es una imposibilidad del segundo principio ¿sí? cualquiera de las dos cosas ya sea que tenga una máquina de mayor rendimiento con un motor o con un frigorífico cualquiera de las dos me queda que es que no se cumple la segunda ley de la termodinámica bueno por lo tanto el colorario del teorema de Carnot es que ninguna máquina térmica funcionando entre las dos mismas temperaturas puede tener un rendimiento mayor que Carnot ¿sí? y esto es todo amigos espero que les haya quedado más o menos claro y si no volvemos atrás con alguna de las cosas que estuvimos viendo ¿sí?